La banda de Lalo ya llegó para alentar, en cualquier cancha la fiesta vamos a armar, ya lo verán. No alentar algo, sí señor, de corazón, con esta hinchada yo te quiero el campeón. Dale a Lalo, dale a Lalo. La banda de Lalo juega con todo el alma, te quiero ver, salí campeón. Suda la camiseta, como yo soy el camión, juega con todo el alma, te quiero ver, salí campeón. Tu equipo anda mal, la hinchada lo hace ganar, hay que cantar con más huevos y vamos perdiendo. Eso se llama señores, tener sentimientos, cuando el equipo anda mal, dejado de alentar. Al vos, si podemos con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez, dejado de alentar. Al vos, si podemos con Dios hablar.